Estimados hermanos scouts, hago un llamado a todos los scouts de hoy y los scouts de antes y a los padres de familia para tomar acción a favor del movimiento scout que les dio y que les da tantas herramientas para la vida. A ustedes que saben que la misión del escultismo es contribuir a la formación de los jóvenes para que sean capaces de hacer una contribución positiva a su sociedad y que procura un mundo mejor. Los convoco a la acción. Es hora de mostrar quienes somos para que se nos respete y respete nuestros derechos y sobre todo para que valoren nuestro trabajo. Es ahora que el movimiento scout los necesita. Para ayudar a preservar lo que hemos construido. Para que siga prestando sus servicios a la formación de los niños, niñas y jóvenes del país. Es ahora que la flor de lis que llevan muy dentro debe mostrarse y ser acción. Hemos convertido desde 1985 un basurero de la ciudad de Cochabamba en áreas verdes y de equipamiento que cumple una función social fundamental como es la educación. Funcionarios de la comuna Vallermoso pretenden instalar sus oficinas en lo que es nuestro. En algo que han construido miles de niños jóvenes usando acciones poco éticas y reprochables. Luego de allanar nuestro domicilio y lanzar falsas acusaciones han clausurado nuestra biblioteca pública y nuestro salón Alemania. En estos días estamos en nuestra sede nacional en un campamento permanente para defender nuestra infraestructura del ataque de los que deberían ser nuestros aliados. De los que en vez de atacar deberían acercarse a nosotros, no para quedarse con lo que hemos construido, sino para ver cómo pueden ayudar. Para que lleguemos a más niños y más jóvenes de este país, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades con nuestra acción educativa. Los scouts que vivimos en Cochabamba estamos listos para acercarnos muy rápidamente a nuestra sede nacional y defenderla si es necesario. Les pido a los scouts de Bolivia que inmediatamente sean informados, puedan ir a los medios de prensa de sus ciudades o denunciar cualquier atropello y el uso de la violencia que se les ocuda usar para sus propósitos. A los antiguos scouts de Bolivia que viven en el exterior, les pido que en caso de que seamos atropellados se hagan presentes en nuestras embajadas y en nuestros consulados para solidarizarse con los scouts de Bolivia. Como movimiento educativo que promueve la paz, no nos gustan las protestas en la calle. Solo vamos a salir si es absolutamente necesario. De todas maneras les pido a todos que estemos listos para defender nuestra casa, la casa de los scouts de Bolivia, la casa de los scouts del Nino. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que la verdad prime sobre la mentira, para que la cordura prime sobre la irracionalidad, para que la ética y los valores sean los lectores de las acciones de nuestras vidas y de los funcionarios de la Comuna Vallehermoso. Estamos buscando todas las vías de lograr un acuerdo que nos permita seguir usando nuestra infraestructura para beneficio de nuestra función educativa. Los necesitamos a todos. Que nadie se quede diferente. Como decía Albert Einstein, en el mundo hay muchas cosas malas. No por la gente que hace cosas indebidas, sino por la indiferencia de la gente buena. Que nadie se quede indiferente. Que todos participen. Los scouts estamos listos para hacer cosas por los demás. Este es el momento de estar listos para defender lo que es nuestro. ¡Gracias!